Rúmeros Estar Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado puesto en mí, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás, tu sí, sí ¿Qué hago con mi amor? El que era para ti Con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás, tu sí, sí ¿Qué hago con mi amor? El que era para ti Con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Estás escuchando al grupo Los Rumberos Estar Y ahora estás, tu sí, sí Toma este caliente Y ahora estás, tu sí, sí No comprendo, puedo ver Que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos sentía ya la locura de ese amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió Y ahora estás, tu sí, 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 sí ¿Qué hago con mi amor? El que era para ti Con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y qué hago con este amor El que era para mí, oh para mí Y qué hago con este amor Estando tú sin mí Los Rumberos Estar Y qué hago con este amor Y qué hago con este amor RUMBEROS ESTAR